Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos Bienvenidos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de saludarlos, felicitarlos Por la tarea que vienen realizando, desde la composición de este grupo político tan importante, el 21F Y bueno, decirles que tenemos que estar cada vez más unidos, cada vez más fortalecidos Y siempre con las mismas convicciones que tenemos de llevar adelante la dignificación de nuestro pueblo El día 29 se realiza un encuentro en la biblioteca de camioneros Nos vamos a ver personalmente ahí todos para intercambiar opiniones y seguir trabajando como se viene haciendo Así que quiero agregarle una nueva felicitación y un gran abrazo para todos Y a seguir luchando para dignificar de una vez por todas y para siempre nuestro querido país Ya no duele y no va a doler 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 Ya no duele y no va a doler